...canaliza y fausto. No he llegado hasta tu casa, no sé como vivo, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te sigo. Cuánta nieve en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, si al llegaras temprano, un candado de dolor me detuvo el corazón. ... Nada, nada queda en tu casa natal, solo te arañas que te dejen llorar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al ir de ti, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quieto, nadie que me diga si vives aún dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón. ... ... ... ... ... Nada, nada queda en tu casa natal, solo te arañas que te dejen llorar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al ir de tu, todo es una cruz. Y nada, nada más que el tristeza aquí en tu hogar Nadie que me digas si vives aún donde estabas Para decirte que hoy el cuerpo ha repetido A buscar tu amor